Durísimo, la gente está entendiendo el mensaje que estamos trayendo Porque con la música también me puedes llevar un mensaje de paz, de amor, de esperanza Por eso yo te digo, vamos a pegarle a lo que quede, vamos a pegarle a lo que quede Vamos Ana, vamos Que viva el rey de reyes, señor de señores Sí, el que lo que oye no ve reza, vea No, está por aquí, sí, ahí está Bienvenidas, bienvenidos a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adultos Bueno, venga Que cante, que cante No, el viejo no está allá Sí, ahí está sentado, yo lo veo ahorita Que siga, que siga el rapeo, que siga Este es Siloé, Sirio, donde se nos va a ir profundo entero Desde El Mirador, yo llamo Siloé Bueno, se quiere un talk un poco de la música urbana La música urbana Somos territorio urbano aquí en Siloé Somos underground Somos underground Niños que van a rapear, tú Manes morbosos, hermanos, también aquí viven en directo desde Siloé Vamos a unirnos todos Bueno Puro underground Primero que todo, yo quiero saber eso ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Sebastián Bueno, Sebastián Bueno, Sebastián es un rapero que lleva dos minutos de carrera Este man es buenísimo Porque hay que escuchar el álbum que va a sacar ¿Cómo te llamas tú? Bueno, Nicolás Este es Siloé, Sirio, que no se nos va a ir profundo entero Desde El Mirador, digamos, Siloé ¿Tú cómo te llamas? Sarai Que Sarai es la que hizo la letra de la canción que canta Nicolás Entonces, Sarai es la compositora ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Y Evelyn, ¿tú vas a cantar? ¿O vas a bailar? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Vamos a hacer un video aquí Vamos a grabarnos todos hablando, cantando Lo que nos salga Nos va a salir muy bien ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Evelyn, ¿vas a bailar tú también? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y Sara? ¿Y Sara qué quieres hacer? ¿Vas a pistanel? Bueno, entonces aquí tenemos el grupo Dance Siloé Las bailarinas Ok, brother ¿No recuerdas tu nombre? El primer cristalero del día Hugo Marisol Salazar Hugo Salazar Edwin 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 Salazar Venga muchachos Venga para acá, por favor Vamos, vamos, vamos Y tenemos el equipo de producción Aquí está el DJ ¿Cómo te llamas, DJ? DJ Mauricio Es el que nos va a hacer la pista A Mauricio le agradecemos las pistas de hoy Y todo se corrió Ahí, ahí, ahí No hacemos un vaca No, ahí lo hacemos Porque Mauricio no nos vaya Estefani Estefani Tú eres el líder de aquí del barrio ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a freestylear? ¿Quieres bailar? ¿Cómo nos vas a acompañar en el video? Va a crecer Bueno Va a crecer En el video Sí, el video va a hacer que crezca La muerte de la comunidad También que lo mostremos En otros lugares de la ciudad Háganle, siga bailando con el sacocho Tenemos que incluirnos Tenemos que mostrarlos Tenemos que significarlos Entonces voy a Voy a regalarles Una introducción De lo que yo hago Para que Este es el taller ¿Vale? Este sí, no es decir Y no es el taller De De raperos De rap Juega, pues Golazo Bienvenidos Mujero, te he decidido Aquí estamos Es rapeando Cantándole Reggae También suena Las trenzas Que me llenan Toda la vida En esta vida Que se acaben Las penas Para la gente humilde Que piensa diferente Y que no escribe Con la tibia Porque ahora Estamos más dementes Tenemos más amor Tenemos este pueblo Lleno de afecto Y calor No importa el color Aquí lo que me importa Es que me des un abrazo Hazme el favor Quiero que me lleves Hacia un mundo mejor Donde no se discrimine Donde viva el amor El dolor Que se vaya Yo le gano La batalla A la guerra Votando por la paz La vida que se cierra Todos caminando Quiero universidad Quiero viajar Este mundo mejor Que nos encierren En el dolor Porque yo quiero pensar Que este pueblo Se da amor Estamos en silo En arriba En la loma Por toda la gente Y yo vengo De Manuel a la casona Así que nos unimos De los dos opuestos Tenemos un puesto Somos más honestos Jóvenes Protesta Busca la respuesta Que el Estado escuche Que esta gente es nuestra Estamos juntos En este mundo Adultos Jóvenes Y niños Vagabundos también Todos queremos Que les vaya bien Quiero salud pública Ya no más Vamos todos ahora Por el cambio seguro Vamos a cambiarlo Tumbemos estos muros No más división De clase social Quiero que el niño pobre sea El más intelectual El que salga a jugar El que se ponga a inventar El que puede crear El que puede cambiar El que puede quitar Todos esos disparos Vámonos los jóvenes Del mundo A paro Contra los recursos Que se usan Para matarse Y luego nos venden En discursos Que no se salga La guerra entre hermanos Yo no creo Eso lo dicen Los veteranos Somos jóvenes Somos el cambio Somos el amor Y la paz Así de siempre Tenemos esa guerra Horrible Démonos amor Y besos Ya no quiero más gente Apretándome el pescuenzo Es un freestyle Que estoy haciendo La gente de chalecos Amarillos Lo está viendo Líderes sociales De colegios Ellos dan ejemplo Porque este mundo Está muy duro Está muy regio Está mucho calor Mucho dolor Según mis hermanos No importa el color Vamos a cambiar El universo Y que escuchen A los niños Todos los perversos Queremos paz No queremos guerra Queremos paz Queremos paz Queremos paz Queremos paz Queremos paz Queremos paz Queremos amor Queremos vivir En un mundo mejor Para nosotros Y para los demás Muchas gracias Yo les agradecería A los adultos Y también pueden venir Sería mucho más